Hola, hola, ¿qué tal amigos? En este video les quiero mostrar una forma de conseguir puntos y monedas ilimitadas en FC Mobile 25 y lo haremos usando un mod que está disponible para Android y iOS. Algo que me gusta mucho de este mod es que se instalará como una extensión de FC Mobile, así que podemos conservar el juego con las mismas características y funciones de siempre, no habrá mayor diferencia. Lo único es que ahora tendremos muchas más ventajas y nada de límites dentro de FC Mobile. Voy a abrir el mod para que lo veas con más detalles y ya luego te muestro todo el proceso para instalarlo paso a paso, que es muy sencillo, solamente necesitarás de tu navegador, pero eso ya te lo muestro más adelante. Acá entramos y lo primero que puedes notar es la cantidad de recursos que ya tengo. Esta es como la cantidad predeterminada que obtendremos cuando vinculemos el mod por primera vez. Lo otro es que si quieres ir a la tienda y comprar más puntos, por ejemplo, tú solamente seleccionas a la cantidad que buscas y en un solo clic ya se añaden porque todo está desbloqueado. Y así súper fácil puedes acceder a las mejores funciones de FC Mobile y llevar tus equipos al siguiente nivel. Para instalarlo es muy fácil, solamente necesitarás de tu navegador y buscar esta página que se llama bettermods.net, que es la página oficial de los desarrolladores de este mod. Y acá todos son compatibles con Android, con iOS y son gratuitos. Cuando estés acá en Better Mods verás que hay muchas versiones de juegos, muchos mods. Puedes escribir directamente FC Mobile en el buscador de la página o deslizas porque realmente está muy cerca. Así que seleccionamos FC Mobile Hack, puntos y monedas delimitadas. Te aparecerá este botón que dice Start Injection, que con esto es que vamos a iniciar la instalación. Y un texto que nos dice que debemos seguir unas instrucciones para instalarlo. Esto quiere decir que algunas veces tendremos que completar algún paso extra como una verificación anti-bods, que puede ser un captcha, o tal vez de esas en las que hay que instalar alguna app de la tienda de aplicaciones y usarla unos poquitos segundos en forma de prueba. Es un paso que es muy común y es por seguridad, así que comencemos y ya luego vemos qué sigue. Mientras tanto te voy contando que otra de las cosas que me gustan de este mod es que al ser directamente de su página oficial es muy seguro porque no tenemos que bajar programas adicionales que sean de fuentes extrañas y mucho menos modificar la seguridad en el teléfono. Cosas que a veces son comunes a la hora de bajar mods, pero acá no será necesario. Y como máximo sería lo de la verificación de bot, que bueno, por ejemplo, si es la primera vez que tú estás bajando un mod directamente de esta página, probablemente si te aparezca comprobar algún bot, que serían lo de las apps, tres, cuatro apps y usarla un mínimo de segundos y ya luego lo toma como verificado. El resultado vale la pena. Y así súper fácil y rápido podemos conseguir monedas y puntos ilimitados en FC Mobile 25. Espero que este video te haya gustado. No olvides darle like, suscribirte y por favor déjame en los comentarios qué te pareció. Chao.